¡Va a bajando, va bajando, va bajando, va subiendo, Baja viento en el Espíritu de Dios Vuelta, vuelta Eso es Va bajando, va bajando Va subiendo, baja viento En el Espíritu de Dios Que quiere actuar Solo los niños Yo creo en Jesucristo Como dicen ellos Fuerte, fuerte Eso es Lo quitamos niños Yo creo en Jesucristo En el nombre del Padre Señor del Hijo Señor del Hijo Ahora lo sigo fuerte En el nombre del Hijo 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 Por los siglos de los siglos Baja el río Baja el río Baja el río Baja el río Baja el portal Yo te voy a decir Yo te voy a decir Lo que no va a pasar Lo que va a pasar Si tú mi hermano Que viva unión de amor 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 Gracias.